Cuando se dirigía a su vivienda en la capital, Francisco Martínez sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 22 de la carretera Masaya-Managua. Según relato del hombre, la imprudencia de una pareja en moto al cruzar el boulevard fue la causa del hecho. Tras el accidente vial, la pareja señalada se dio a la fuga, sin embargo, fueron interceptados por la Policía Nacional en crónica TN8, Telma Benavides.